Tottenham se lleva el derbi y se hace líder de la Premier. El Tottenham Hotspur se impuso este sábado con más apuros de los esperados al Fulham en uno de los tantos derbis de la ciudad de Londres, 3-1, y se colocó líder en solitario de la Premier League. Lucas Moura, Kieran Trippier y Harry Kane su primer gol en el mes de agosto desde que compite en la División Reina del Fútbol Inglés vieron portería para los Spurs, en el icónico estadio de Wembley, su casa, hasta que termine la construcción de su nuevo feudo. Adjunto 1-1 El equipo de Mauricio Pochettino derrotó en la primera fecha al Newcastle United por 1-2 y suma pleno de triunfos, todo lo contrario que los hombres de Slavisa Jokanovic, a los que les está costando en su regreso a la Premier, dos derrotas en dos jornadas. Además, en el grueso de la fecha sabatina Chelsea y Arsenal disputan en Stamford Bridge a las 4 y 30 GMT el último partido del día el Everton ganó con justicia al recién ascendido Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo, 2-1, y el West Ham United de Manuel Pellegrini se vio sorprendido en casa por el modesto Bournemouth, 1-2 los Hammers que fueron goleados 4-0 el pasado sábado por el Liverpool, acusaron el mal acoplamiento de sus nuevos refuerzos y, pese a adelantarse en el marcador con un tanto de penalti de Marco Arnautobi, se relajaron incomprensiblemente en el segundo tiempo y dos goles en seis minutos de los Cherries Callum Wilson en el 60 y Steve Cook en el 66 silenciaron el Estadio Olímpico de Londres. F.